¿Qué estabas haciendo? Yo estaba motocarreando y me acuadraba ¿Dónde te acuadraba? ¿Cuánto eres? ¿Es solo? Me ha pateado la moto, me ha despedazado la moto Vamos a ver la moto y me ha robado unos 80 soles ¿Y ahora qué lo quieres? La policía no viene, la policía estoy llamando para que me hagan justicia ¿De huevo? ¿Así va así? ¿Así va así? Está aumentando Yo estoy borracho Yo estoy trabajando tranquilo Yo estoy borracho ¿Se hace borracho? No roba nada No roba nada No roba nada No roba nada Vamos a ver la moto me ha despedazado Me ha despedazado No roba nada Me ha despedazado la moto ¿En qué estaba el señor? Pues nada, así estaba parado Me ha tomado como pasajero Me ha tomado como pasajero ¿Usted lo ha robado al señor? No ¿Y cómo él manifiesta que lo ha robado? Así es, así es Me ha despedazado la moto ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Ander Mego ¿No le conoces al señor? ¿No le conoces? No roba nada No roba nada No inventes No inventes No inventes No inventes No inventes Chetumas te ha robado ¿Qué te has robado? Me ha robado el Chetumas ¿Qué te has robado? 80 soles me ha llevado Y me ha despedazado la moto La motocar que está allá Mi moto es nueva Me agarraba a patar la moto Y me ha despedazado Y salió corriendo Salió corriendo Yo le he seguido La armada de valor Y he venido en contra Yo he venido en contra Le he seguido A ver entrar en ese bar Del Alfonso Garte Ahí ha entrado Y cuando me vio de nuevo Ha salido corriendo ¿Dónde ha robado? ¿Dónde ha salido corriendo? ¿Dónde ha robado? ¿Dónde ha robado? Yo le he seguido acá Ya, pero más seguido Solo te has robado Hay un compañero mío Que me ha ayudado Libertad, libertad Eso es mentira Eso es mentira Eso es mentira Eso es mentira Sí, como pasajero ¿Y en qué lugar te...? Ahí mismo O sea, pasaba como 5 metros Nomás ha caminado la moto Ahí es donde me agarra Ya me quita la cartera Me quita el canguro Y... Me saca la plata Me tira con el canguro Y sale corriendo ¿Cuánto dinero es eso? 80 soles 80 soles ¿Dónde le vienes a encontrar? Yo le vengo siguiendo ¿Ya? Yo le vengo siguiendo Marcándole lejos Siguiendo le vengo Y se viene... ¿Él venía corriendo? Se viene a entrar en el bar del... En el bar del... En el bar del... No sé qué bar será Pero yo sé dónde es Y... Y... Se ha venido... Y yo le seguí... Y ahí salió... De nuevo... Al verme salió... Y seguí corriendo por acá ¿En qué lugar... Acá... En este lugar... Le encuentras al señor... Caminando? No... Yo venía siguiéndole ya... ¿Ya? Yo venía siguiéndole ya... Yo venía amenazándome... Yo tengo que seguir hasta que venga la policía... Yo seguía llamando al 105... El 105 no me contesta... Y en el momento... La parte delantera de tu médico... Ahí mismo... En ese... Cuando me cogotea... Se baja... Y agarra patada la moto... Pensaba que... Agarra patada la moto... Y no va a caminar... Pensaba que era así... ¿No? Y... Yo... Agarro la moto... Arranco de nuevo... Y sigo... Acá con ayuda de los vecinos... A lograr intervenir... Sí... Gracias a los vecinos... Que están acá conmigo... Me han ayudado a intervenir... Porque me han seguido amenazando... ¿Hay testigos también conductores... Que han visto al señor... Sí... Acá tenemos un colega... Me ha seguido... Y yo soy Tel Alfonso Ugarta... Y mi colega... Me ha seguido... Ya, ya... Ya me ha seguido... Y... Y... Gracias a él también... Hemos ayudado... Hemos logrado... Cartudalía acá... Bueno ahí está... Adelí, chifalme... Adelí... 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 Adelí...